Última hora en Noticias Caracol. Miren estas imágenes, fueron grabadas hace unas horas en Barbosa, Santander, y muestran el momento en el que una carrera de carros apagados, que es tradicional durante el festival del Río Suárez en ese municipio, se sale de control. Uno de los vehículos participantes que ruedan sin motor y son guiados por unos troncos que atraviesan de lado a lado, perdió la dirección en una curva y arrolló a un grupo de espectadores. Tres menores de edad y dos adultos resultaron heridos. Dos de los niños están en delicado estado de salud. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y volvemos con la noticia con la que iniciamos esta emisión, la emergencia en Barbosa, Santander, que dejó cinco heridos, entre ellos tres menores de edad, que presenciaban una carrera que se salió de control. Noticias Caracol habló con la alcaldesa de esa población para preguntarle por qué no se habían instalado mayores controles para proteger a los espectadores. Esto nos dice. Es un Renault 4 que tiene un pedazo de madera, atravesado por los lluvios, por donde están las puertas, y con eso se apoya. El vehículo se desvía porque unos metros atrás se atravesó una persona, es que la gente es muy imprudente, y se les pide el favor de no pasarse, y entonces ellos hicieron un giro debido a que otra persona se atravesó en la vía. Esto se hace sobre la vía, la carrera 9 y la carrera octava, y se pone la policía, la gente se le pide que despeje, lo que pasa es que la gente es un poco imprudente. No, dos niños, dos niños se lesionaron. Son unas raspaduras, ya fueron al hospital, les dieron de alta porque no representa ningún tipo de peligro para integrar los niños. No, dos niños, dos niños,